Acá en los lagos de Palermo, primero les voy a devolver la pelota a mis amigos, ahí va Un maestro, mirá, mostrame estos cracks A ver, ¿quiénes son? ¿Son conocidos? Ah, no, ah, mirá Él, él es conocido, ya los vamos a presentar y me voy a sentar con ellos Porque me dicen también, me dicen también, venga chicos, venga, al piso, venga Me encanta este Joaquín Me dicen también el ídolo de las juventudes Me dicen también en Buenos Aires Y de los niños Y le voy a presentar a mi amigo Aldo Sí, hola Hola Aldo Aldo, les cuento algo Sí Aldo es youtuber Ah, mirá Sí, 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 soy youtuber Ah Tengo un canal, no tengo muchos seguidores, pero hago contenido porque me gusta ¿De qué es? De videos, gameplays, de vez en cuando hago, cuando viajo a lugares hago vlogs, pero, no, hago más gameplays Me encanta, bueno, contame cómo se llama tu canal, así todos vamos a seguirlo Claro Los, espacio, game plays con yriega de Aldo Los game plays de Aldo, así tal cual en YouTube Aldo o Aldo Freire, si ponen Aldo capaz que ya le parece Ay, por favor ¿Tenés que va bien? ¿Tenés seguidores? No tengo muchos porque en un momento no subí tanto contenido porque no podía transmitir porque YouTube me canceló una cosa que no me dejaba subir videos, pero hace poco me volvió a dejar hacer videos y ahora hago mucho, capaz hago más videos seguidos Ahora, tengo una duda ¿Le gusta un poco el fútbol, no? Sí, para No, para preguntarle, ¿le gusta un poco el fútbol? Porque veo no solamente que juega, sino mirá la remera que tiene con la pelota Sí, y el fútbol le gusta también Sí, me encanta ¿De qué cuadro sos? No es todo pantalla, está muy bien ¿De qué cuadro son, chicos? De River ¿De River y? River Bueno, encontré dos millonarios acá, bien, 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 bueno, no sé en el piso cómo están con estos Con esto, bueno, escúchame, ¿y el otro cómo se llama? ¿El otro chiquitín? No Emilio se llama, comentame vos Bueno, hoy estás descansando, estás muy bien, pero ¿en qué año estás? ¿Estás en el colegio? Sí, en tercer grado estoy Claro, chiquita ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien Él no es YouTuber, ¿no? Pasaron hace poco las clases, ¿vos YouTuber, no? Nada ¿Y el canal que hace él, ¿te gusta? ¿Le das bola o no? Nunca lo vi Ah, nunca lo vio, qué gusto Son amigos, compañeros Ah, es un amigo el tuyo, ¿eh? Sí, nunca le avisé Son amigos con familias, con familias amigas, ¿cómo es? No, mi papá tiene una amiga y entonces tanto estamos, pero no es de mi colegio, ni yo voy al suyo Ah, bien, o sea que se ven acá en los días libres y nada, no son compañeros de clase No, los feriados o el fin de semana Sí Con el colegio, tipo viernes, así, sí, nos juntamos capaz Con vacaciones no nos vimos tanto Igual no nos vimos ni un día Claro, bueno, y ahora que se puede salir un poco más, estar a la aire libre, lo están disfrutando, se ven de vuelta un poquito más Claro, claro Por la carentina Deseo que se vaya al colegio La carentina La carentina Ahora, Joaquín, tu desafío es jugar al fútbol con ellos Creo que por ahí va la cosa, a ver cómo te desempeñás vos con la pelota Les voy a atajar un penal O les tiene un pelotazo A ver, ¿quién ataja vos? A ver Me encanta este Joaquín de tipo Panam Yo Mientras tanto, mirá, me vas a hacer de asistente Enchufame el cablecito del retorno Al cable, mirá, ahí 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 Que no se quede pegado el pobre que la policía Televisión en vivo, listo asistente Perfecto, Joaquín A ver, Conde ¿Vos jugabas al fútbol cuando eras chico? Sí, pero daba pena, Andrea Lástima Así que este es mi gran regreso Es tu regreso a las canchas, al campo, a ver Ataja, ataja Aldo, eh A ver Ay, Dios ¡Esa! ¡Bien! Bueno, bien Bueno, para no jugar bastante bien Y con el otro, con el otro chiquitín Tiene un buen pelotazo A ver si podés Te atajo, te atajo un penal Bueno, dale Voy a atajar yo ahora Esto lo veo más complicado Pero bueno, vamos Esto lo tengo una mano menos Pero bueno, vamos A ver Vamos, vamos Eh, malísimo No, malísimo Emilio 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 malísimo Malísimo No, pobre No le digas así No sepas Joaquín, tenemos Estamos mostrando la página de Aldo La de No me digas La de YouTube Sí Escuchame, Aldo Ahí en el canal Encontraron tu Encontraron tu canal De YouTube Lo estamos mostrando ahora Así que A sumar seguidores Sí ¿Cuántos seguidores tiene? Que lo veo A ver ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Ustedes ven ahí cuánto tiene? No tengo Tres no tengo mucho Ah, pues empezó hace poco Claro, bueno Bueno, bueno A partir de hoy Cambia todo Claro Vas a tener más seguidores 33 Bueno, vamos a Vamos a Vamos a ayudarlo Para que tenga más seguidores Eh, Joaquín Bueno chicos, acá sigo con mis amigos Es un día espectacular Sí, Andrés Espectacular, ¿no? Sí, sí Decime, decime vos Sí, la verdad Está lleno de gente Aprovechando las ciclovías Los parques de la ciudad Es muy lindo moverse En la ciudad en auto Caminando cuando hay poca gente Para aprovechar Así que Es un gran día El feriado acompaña muy bien Con el clima Está perfecto Está perfecto Y escúchame Hay mucha gente corriendo ¿No? Veo por allá Al fondo Sí, sí, sí También hay mucha gente trotando Andando en bicicleta ¿Cómo? ¿Cómo Emilio? Acá debe haber mucha gente viendo Sí, seguro Sí, obvio Asumirse Todo el país Bueno Hoy es el cumple de mi mamá Por eso salimos ¿Hoy es el cumple de quién? De mi mamá Que está ahí Ay, mandámosle un saludo Los muchachos pusieron la cara acá Porque por acá cerca están los padres Que arrugaron Mirá, ahí los vamos a enfocar Ahí está Acá Y acá los campeones Poniendo la cara por los padres Que no se animaron Pero bueno Está todo expresamente autorizado Por los padres Ah, bueno Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Estuviste muy precavido Joaquín Bueno Volvemos en cualquier momento Desde Palermo Dale Dale Sigo disfrutando Bueno Te podrás subir a los A los carritos esos Que van por el lago Y tenés que bicicletear A los patitos Sí Patitos se llaman Sí, son No sé, son cisnes Patas No sé qué son Pero bueno A sacar un poco de pierna Exactamente Sí Pero tenés dinero Tenés plata ¿No? Para pagar Amada la cuenta de Tahuada Esto, por supuesto Bueno Está bien Después avísame cuánto es Sí, sí, sí Ok, perfecto Bueno, después nos vemos Gracias Joaquín Chao chicos Gracias, un placer Bueno, ahora sí Vamos al corte Y enseguida volvemos Un saludo Feliz de Pascuas Ay, feliz de Pascuas Feliz de Pascuas Vamos al corte Y enseguida volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!